2024 es un año de cambios es un año marcado con la numerología 8 sabemos que el número 8 está ligado al infinito así es que será un año infinitamente lleno de conciencia en donde el número 1 para la humanidad debe de ser este despertar espiritual a la conciencia a la humanidad a la empatía y sobre todo a estar en paz con nosotros mismos el número 8 nos va a traer infinitos cambios en donde la gente vamos a estar más preocupados por cuidar nuestra espiritualidad que por lo material y esa es la frecuencia en la que debemos de vibrar ya que grandes cambios se avecinan para todos en todo el mundo sobre todo en méxico en donde un precedente impresionante increíble cambia la historia política de este país jamás en la historia una mujer había estado sentada en la silla presidencial y este año viviremos ese gran cambio en donde deseo de mi corazón al corazón de todos los mexicanos sea lo mejor que pueda pasar para nosotros también en el mundo tendremos grandes cambios en la política en donde las potencias mundiales como estados unidos canadá francia rusia y ucrania tendrán grandes pero grandes retos uno pues la guerra la guerra que estamos viviendo de rusia y ucrania no tendrá fin nosotros los espirituales estamos en una oración completa y en un ayuno consciente para que estos países que tienen esta guerra lleguen a un acuerdo y se termine tendremos algunas desgracias en los países bajos en donde los terremotos y las explosiones de los volcanes estarán a la orden del 2024 ya que por las alineaciones planetarias harán simbrar la tierra incluyendo nuestro popocatépetl cuidado hay que tener mucho cuidado también en las situaciones mundiales vamos a tener algunas revelaciones muy grandes y algunas pérdidas de grandes dirigentes de la política mundial lamentables algunas pero el mundo llorará en especial una en el país de italia de esto también tenemos que destacar en el mundo de los deportes la llegada de las olimpiadas en francia en donde méxico dará una gran sorpresa con una revelación en el deporte mexicano trayendo muchas medallas de oro a nuestro país enhorabuena por nuestros deportistas que están haciendo un gran esfuerzo por destacar en todas las áreas tendremos también grandes cambios en las cuestiones de la salud en donde yo no voy a predecir pandemias yo no voy a predecir desgracias yo no voy a predecir que le va a ir muy mal a la humanidad somos conscientes porque era un antes y un después de la pandemia ahora somos mejores seres humanos y yo opuesto a que entre todos nos vamos a cuidar y vamos a vibrar en una frecuencia como les digo infinitamente saludable solamente es cuestión de que nos cuidemos los unos a los otros en cuestiones también ya más generales tenemos que cuidar a nuestros pequeños y hacer esta cultura de empatía cuidar bien qué es lo que hacen bien qué es lo que con quienes se juntan cuidar también muchísimo todo lo que ellos están trabajando hay que tener especialmente cuidado con las amistades de nuestros hijos y el cuidado de acercarlos a sus credos personales y bueno la nota de los espectáculos también los van a dar nuestros queridos colombianos en donde a carol y les sale una competencia muy fuerte y la desbanca nuestra querida bichota habiendo una gran revelación en el mundo de la música de los colombianos hacia todos también vamos a tener una gran sorpresa de nuestra querida del en donde ella nos va a dar la sorpresa a mediados de año de que su familia incrementa la situación para nuestro cantante mexicano peso pluma no está del todo bien peso pluma este mensaje es para ti cuídate mucho porque tus cartas no son nada positivas puedes sufrir de un atentado muy lamentable con graves consecuencias de las cual puede salir muy pero muy mal por favor atiende mucho a las traiciones y sobre todo no hagas caso omiso de las palabras de los espirituales que muchos te lo hemos advertido grandes personalidades del espectáculo mundial nos darán mucha tristeza ya que veo grandes pérdidas en efecto son tres pérdidas en donde méxico va a llorar la gran del gran deceso de una muy querida actriz destacada este año 2024 hay muchas situaciones que nos van a acompañar en este caminar de estos 365 días hay demasiadas cosas que podemos nosotros cambiar desde nuestro hogar con el poder de la oración trata siempre de prender una luz que ilumine tu camino y cambie tu destino en cualquier país que tú estés llámese chile argentina méxico estados unidos vibra desde la frecuencia de la luz rodea tu hogar de luz y pídele al universo que solamente 2024 repito año con numerología 8 venga con inmensas bendiciones de salud fortaleza unión paciencia y mucha prosperidad yo soy marcela rivas de brujos en armonía y y y y y y Gracias.